¡Navidad es Navidad! Toda la tierra se aleja Y se tristete la mar Marinero, ¿a dónde vas? Dejo a tus redes y treta Mira la estrella pasa Marinero, Marinero Hace su barca un altar Marinero, Marinero Porque llegó Navidad Marinero, Marinero Hace su barca un altar Marinero, Marinero Marinero Porque llegó Navidad Noches blanjas De hospital Deja de llanto esta noche Que el niño está por llevar Caminante Si no va Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios diga Caminante, caminante Deja de la porfa llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja de la porfa llenar Caminante, caminante Caminante, caminante Porque llegó Navidad Ven, soldado Vuelve ya Para curar tus heridas Para besarte la paz Navidad es Navidad Toda la tierra Toda la tierra se aleja Y se triste se la ama Que escuchas mi mensaje Hace su barca un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad